Buen día, dialogamos y saludamos a Damián Catalán, Director de Diversidad y Género de la Municipalidad de Zapala, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, acompañado por Natalia Salazar. Bueno, un gustazo, Damián, Natalia, poder renovar la charla de hace unos días, pero en este transcurso van ocurriendo o han pasado cosas importantes. En primer término, saludos y preguntarte cómo andás, Damián, bien. Muy bien, Daniel, muy buenos días a vos y a todos los televidentes. La verdad que siempre agradezco tu presencia y tu compromiso con todas las actividades que llevamos adelante desde la Municipalidad y, por supuesto, desde la Secretaría de Desarrollo Humano y, en este caso, de nuestra Dirección de Diversidad y Género. Muchas gracias. También. Bueno, son personas inquietas, ¿no es cierto? Tienen una responsabilidad de estar al frente, por supuesto, de la Dirección de Diversidad, en el caso tuyo como director y Natalia como secretaria acompañándote. Y venís de un intenso fin de semana en lo que respecta a trabajo, a participación institucional en San Martín de los Andes. Bien lo digo. Muy bien, sí, Dani. En San Martín de los Andes se llevó a cabo el primer encuentro provincial de diversidad. El pasado 13, perdón, 14 y 15. Viernes y sábado pasado participamos 27 municipios de la provincia quienes tienen desarrolladas sus áreas, sus direcciones, en algunos casos próximas a desarrollarse, implementarse. Qué buen número, Dani, disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero cuando vi la noticia, que después la reflejamos también en Zapala Noticias, me sorprendió poderosamente la atención a la cantidad de municipios que han encaminado, que están en este trámite. Sí, 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 claro. Nuestro intendente Carlos Coman fue una decisión política que nosotros participáramos de aquel encuentro. Vine más que satisfecho por el abordaje y, por otro lado, con mucho concepto nuevo, con mucho trabajo por hacer. Entre los términos en los cuales se llevó adelante el encuentro teníamos que nosotros elevar a la dirección provincial un diagnóstico de la situación en Zapala y también proyectar una agenda anual conjuntamente con la dirección provincial y eso fue parte del trabajo de esta jornada intensa que fue el fin de semana pasada. Bueno, le voy a dar la palabra y la saluda a Natalia. Bueno, también un gusto, Natalia. Gracias. Ya sé que no viajaste a San Martín después, pero bueno, apuntalando desde Zapala todo el trabajo que encamina a Damián, ¿no? Sí, sí, acompáñándolo. Bueno, han ido pasando los días y seguramente cada hora que pasa van tomando más confianza y acrecentando el trabajo, la responsabilidad. Coméntame un poquito cómo se ha desarrollado la gestión desde que asumieron, ¿no? Interviniendo varias veces, ¿sí? Haciendo contacto con mucha gente que nos conocíamos y, bueno, preparándonos para este encuentro va a ser bastante importante. Está bien. Y hay un acercamiento de la gente que probablemente, vos decís que a lo mejor ya la conocían de antes y ahora al estar en la gestión tienen la posibilidad de acercarse, de que se acerquen a participar, a consultar. Y la acuerda. ¿Ha sido importante eso? Sí, sí, sí. Por suerte, sí. Está bien. Damián, bueno, Zapala, ahora vamos a ahondar un poquito en detalle lo de San Martín. Pero la enorme responsabilidad viene a mediados de marzo donde Zapala va a ser sede del segundo encuentro, ¿no? Zapala será sede, Zapala va a ser anfitriona. Esas fueron las palabras de nuestro señor Intendente. La verdad que esto debe ser superador en términos de, no tan solo de abordaje, porque si bien el primer encuentro de San Martín de los Andes tuvo mucho que ver con el marco teórico de las áreas de diversidad, también fue, tuvimos un momento de planificar el encuentro aquí en Zapala. Como bien lo compartí con mis compañeros y con mis autoridades próximas, San Martín de los Andes fue un monstruo. Fue un monstruo. La verdad que fuimos atendidos de una manera que hay que destacar. Los municipios todos hicieron un gran esfuerzo para que cada uno llegara y participara de estos dos días. y entendemos que Zapala tiene que superar aún más esas expectativas de San Martín de los Andes, entendiendo también que se duplicó la cantidad de participantes. En San Martín de los Andes fuimos 50, en Zapala serán 100 o más, con lo cual hay que redoblar la apuesta en lo que se requiere, digamos, en términos de recursos y, ¿por qué no?, de asistencia y de congregar a toda la comunidad, ¿no? Porque este encuentro va a ser abierto a la comunidad. Si bien todavía no está definido el diagrama de trabajo de las dos jornadas, entendemos que, por sugerencia de la Dirección Provincial de Diversidad, este encuentro en Zapala va a ser abierto, a diferencia de San Martín, que solamente era para los funcionarios. Mirá vos, mirá vos, qué interesante. Damián, bueno, se entiende que en San Martín de los Andes estuvieron presentes las autoridades provinciales quienes encaminaron el encuentro, ¿no? Sí, sí, sí. Adriano Rutia es el Director Provincial de Diversidad, junto a todo su equipo, Ale Rodríguez, Miguel Gatica, digamos, son personas con las cuales nosotros ya hemos tenido contacto desde mucho antes de asumir nuestras funciones en los primeros días de enero. Nosotros ya habíamos contactado con ellos, habíamos hecho un contacto previo y bueno, y ahora ya somos parte de un equipo, ¿sí? Ellos van a estar viniendo seguramente antes del encuentro en marzo, como para más o menos tener una mirada cartográfica de cómo va a ser el evento, ¿verdad? No, no, seguramente. Damián, un poquito para comentarle a la audiencia, ¿cómo fue tu participación como director, tu alocución? Bueno, ya tenías preparado un mensaje, se fue dando con el transcurso de los temarios, ¿se entiende la pregunta? Sí, 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 claro que se entiende. Sí, nosotros teníamos una tarea para la casa previa a San Martín de los Andes, con lo cual yo tuve que ir con un soporte escrito, por supuesto, y también debo decirte que la experiencia de los demás colegas, de los demás municipios, también un poco hace que tu concepto frente al abordaje de la diversidad vaya tomando como otro rumbo. Desde ahí que surge la necesidad de trabajar, sí, en conjunto con los municipios vecinos, con los cuales ya hemos tenido contacto inmediatamente el día de ayer, tal es así que tenemos un trabajo previsto con Cutarco, con Brasabuí, Incul, con Las Lajas, ya hemos hecho algunos intercambios, se suma Villa Pehueña y Aluminé a los trabajos que va a nuclear, si Dios quiere, Zapala, para abordar la temática. Conjunto con estos municipios que están tan cerca y que todos coincidimos en que tenemos que acompañarnos y hacernos de soporte en llevar adelante cada uno su dirección, ¿verdad? Está bien. Natalia, seguramente serán pocas las horas de día para todo el trabajo que les viene en este corto periodo para la organización. ¿Cómo te estás o cómo se están organizando? Ya, cantamos allá en enero. Mirá vos, no les agarra de sorpresa. No, 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 venimos ya planificándolo hace rato. Está bien. Todavía estamos ahí. Recordame, Damián, no sé si en la introducción que hiciste recién sobre el congreso en Zapala, mencionaste dónde se va a realizar el lugar. Mirá, entendemos que va a ser el viernes 13 y sábado 14. En un momento teníamos propuesto dos lugares porque, imaginate que Dami en enero, cuando se comenzó a organizar en Zapala, éramos solamente convocadas 50 personas y a raíz de lo que sucedió en este fin de semana pasado en San Martín de los Andes, el número de participantes se duplicó, con lo cual inmediatamente, estando en San Martín de los Andes, comencé a hacer llamadas telefónicas para, bueno, para contar con otro lugar. Entendemos que por ahora va a ser en la Casa de las Culturas, en la Calle Roca, que es un auditorio que está, digamos, preparado para 120 personas. La Secretaria de Cultura, María José Rodríguez, ella ayer por una comunicación telefónica nos facilitó el espacio. Así que en ese lugar se va a llevar adelante el segundo encuentro. Está bien, porque teniendo en cuenta la cantidad de municipios participantes, estimativamente la cifra, bueno, va a colmar la capacidad o va a estar aproximadamente, ¿no? Se va a colmar la capacidad y además no quiero dejar de mencionar a las organizaciones de la temática del colectivo LGBT, que en algún momento fueron las organizaciones que con su lucha y con su participación activa han logrado de que cada municipio tenga hoy su dirección o su área o un espacio referido a la diversidad. Y entonces entendemos todos los que realizamos en este evento que las organizaciones deben participar y tener un espacio en este segundo encuentro. Por eso es abierto en esta oportunidad. Perfecto. Este consulto, sin querer ser reiterativo, este segundo encuentro en Zapala va a tener un tema específico de debate, ¿se entiende o va a ser amplio? Sí, sí, sí. Son varios los temas. Son varios los temas. Yo tengo un borrador que me lo acaban de enviar desde la dirección. Todavía no puedo publicarlo porque se está delineando. Y además, pero sí, bueno, se va a hablar de niñez, se va a hablar de infancia trans, se va a hablar de los marcos jurídicos, se va a hablar de la educación y la diversidad, se va a hablar de el sindicalismo y la diversidad. O sea, son temas de los cuales la raíz del primer encuentro en San Martín de los Andes surge con inmediatez, digamos, a hacer un análisis más profundo para que todos los que estamos encabezando un área o una dirección en cada municipio tengamos las herramientas como para poder abordar la temática. Está bien. También contagia tu temperamento, tu optimismo y corresponde destacarlo, ¿no es cierto? Porque estás a tener la responsabilidad de estar al frente de la dirección, pero la verdad que es contagioso tu entusiasmo. Y eso está muy bueno precisamente para concretar y llevar a cabo las acciones, ¿no? Muchas gracias, Dani. Estamos muy motivados. Muy bien. Están trabajando en equipo. Eso es lo importante. Sí. Bueno, para quien está viendo la entrevista y quizás a través de la vida o del tiempo no con temores, ¿no es cierto?, para abordar estos temas, lo fue dejando de lado, fue pasando el tiempo, no tuvo la persona de confianza para poder comentárselo, bueno, nunca está de más decir dónde está ubicada la dirección, ¿no es cierto?, y el horario para atender a quien quiera acercarnos. Nosotros atendemos a todos a toda hora. La realidad es que si bien hay un horario administrativo de trabajo, hemos hecho muchas intervenciones fuera del horario, entendemos que nuestra tarea supera un horario de oficina. Nosotros estamos en la calle Ola Cuaga e Italia, estamos en el primer piso. Entonces, cualquier persona que requiera de un asesoramiento, que requiera de la escucha activa, de un acompañamiento del tipo que sea necesario en el abordaje de la temática, puede contar con nosotros, nada más tiene que acercarse y preguntar, inmediatamente las chicas de la Administración General abajo remiren el mensaje y si no estoy yo tan ati, inmediatamente estamos atendiendo al público. Sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Nati, gracias. ¿Algo más para agregar? Que los invitamos al encuentro, ya que va a ser abierto. Es interesante que, ¿cómo decirlo?, que se interioricen sobre estos temas, porque son muy sensibles y es bueno que la gente sepa cómo abordarlos. Seguramente. Claramente, no. Bueno, también, ¿algo más para agregar? Algo que no. Bueno, invitarte, por supuesto, 13 y 14 de marzo a Casa de las Culturas. Sería interesante que hubieras el encuentro, me encantaría, además. Siempre agradecerte, Dani, de que te tomes el momento para venir y para visitarnos y para hacer estas preguntas que tienen que ver con las cosas que surgen, no tan solo desde adentro de la MUNI, sino también parte de los vecinos, también agregar de que van a ver en este encuentro momentos en los que las organizaciones y los vecinos vamos a poder hacer preguntas y sacar dudas y despejar mitos, siempre, digamos, relacionándonos en un ámbito de respeto y de consideración y, como siempre, lo remarca nuestro señor Intendente, en este marco, ¿no?, de respeto, de inclusión y de igualdad. Así que muchas gracias. No, no, seguramente gracias a ustedes. Y es válido mencionar que como medio de prensa, también no quiero generalizar, pero ha sido un tema difícil de encaminar a través de los años, pero precisamente la apertura que ustedes tienen refleja de que sí se puede informar claramente y así que es bueno destacar la excelente predisposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel.